Hola que tal, soy Abier Endes, en este video quiero mostrar estamos haciendo unos ponchos, estamos pintando unos ponchos, quiero mostrárselos para que las personas que tienen alguna intención de pintar un poncho puedan verlo, vale voy a mostrárselos y espero que les guste como están quedando estos ponchos, tengan en cuenta algunas cosas por ejemplo, que el poncho lo pintamos con pintura para tela que el poncho, hay una estrategia para pintarlo, una técnica y un secreto que es aplicar un poquito de agua para que peguen bien, ese es un secreto que les quiero dar en el día de hoy y observen como está quedando en uno este de aquí, estos de acá van a ser algunos diamantes estos van a ser diamantes, aquí ya le estoy aplicando el verde militar, aquí ya va un poquito más avanzado este de acá, ese poncho de allá va a tener dos diamantes dos, dos, dos diamantes y este de acá va a tener un solo diamante pero además tenemos, voy a mostrarles tenemos este de caballos este poncho de caballo es un poncho de caballo cafecito y este es un poncho de un caballo blanco muy bonito el este es el poncho de caballo blanco y este es el poncho de caballo cafe espero que les guste esos ponchos ya les voy a mostrar entonces los ponchos de las iglesias suscríbanse al canal suscríbanse al canal con este poncho también se pueden suscribir al canal dos y con este poncho también se pueden suscribir al canal espero que les guste como están quedando estos ponchos y recuerden que tienen que aplicar un poquitico de agüita y voy a explicarles lo del agüita vale mientras tanto pueden suscribirse al canal y recuerden que tenemos curso de pintura curso de, curso de pintura para que aprendan a pintar tenemos algunos proyectos este es uno de esos proyectos vean vamos a enseñar a pintar este mismo tal cual vean con esta técnica todo, 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 tal cual vamos a enseñar vamos a enseñar vamos a enseñar �ließlich vamos a enseñar estamos vamos a enseñar tenemos march h vamos a enseñar 欲 música hasta donde